hoy es el día mundial de la que tenemos un programa paralelo es verdad esta es la versión para las cuatro años un día adicional es agregado al calendario gregoriano se trata del 29 de febrero también conocido como el día bisiesto ya que aparece en los años que llevan esta denominación la razón de este ajuste está relacionada con la duración precisa de un año solar es decir el tiempo que tarda la tierra en completar su órbita alrededor de nuestra estrella local el sol está bien de acuerdo con gusto un año solar tiene en promedio una duración de 365 días 5 horas 46 minutos y 56 segundos sin embargo el calendario gregoriano establece que un año tiene 365 días esta discrepancia de aproximadamente un cuarto de día si bien parece menor se acumularía con el tiempo provocando un desajuste significativo así es por ejemplo sin el ajuste del año bisiesto después de 100 años el calendario se adelantaría aproximadamente 24 días con respecto a las estaciones y para corregir esta desviación y asegurar que las festividades y estaciones permanezcan en sincronía con sus correspondientes periodos astronómicos se introdujo el concepto del año bisiesto al añadir un día extra el 29 de febrero cada cuatro años se compensa la mencionada acumulación mujeres tan verde yo me voy a las nueve de la mañana o sea que quiero pararme yo me voy a comprar un johnny que que yo no entiendo por qué que no vamos a parar de que 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 en el aeropuerto por el aeropuerto de punta cana estábamos a marato es que tú sabes que se ni es experta buscando esa oferta yo no sé si me voy a la guagua con ustedes llevo dos maletas y un carrion y por qué pero esos abrigos de piel son grandísimos abrigos de pie dos semanas pero estamos en junio como así de que abrigo de piel pero y ustedes no vieron el weather dice que va a estar nevando y ese disparate seni no no yo no sé oye el clima está como loco bueno el cosa yo me compro un abrigo en target no está al revés pero yo estoy curioso de producción donde no está llevando de punta cana o nueva york hay que estamos en camino para el aeropuerto a dios vea hace más de dos milenios ricardo estaba perdido no llegamos nos quedamos a mitad de camino no estamos esperando en el camino bueno es importante que viniste en el grupo bueno hace más de dos milenios en la antigua roma se descubrió que el calendario no estaba del todo sincronizado con el año solar es por ello que julio césar le pidió al astrónomo sosígenes que le ayudara a crear una alternativa al calendario romano que representará con precisión la rotación de la tierra así surgió el calendario juliano bautizado en honor a quien lo propuso así es el nombre bisiesto proviene del latín ante diem bis sextum calendas martias sexto día antes de las calendas de marzo en español es decir el 24 de febrero la frase se resumió a bissextus o sea bisiesto es que estos temas fuera de bissextus sin embargo sin embargo debido a algunas fallas de su estructura el papa gregorio treceavo o decimo tercero decidió a través de una bula papal perfeccionar el calendario este denominado calendario gregoriano fue introducido en mil quinientos ochenta y dos y perdura hasta nuestros días aunque la probabilidad de nacer el veintinueve de febrero es muy baja nacer este día y acabar siendo famosos es todavía más improbable sin embargo son muchos los personajes que cumplen años este día mujer este año me toca celebrar mi cumpleaños no sé ustedes saben que es cada cuatro años bueno yo me acuerdo que la última vez yo estaba en italia por fin lo superate el viaje durante tres años hablando de eso pero de verdad solo lo celebras cada cuatro años claro eso es lo mejor o sea que este año estás celebrando tu cumple número siete ay dios mio hoy día mundial aprovechalo y haz algo nuevo loco como algo que no te atrevas a hacer un día no normal bisestus haz lo que solo harás un día como hoy eso de que después del morning tip eso no no nos referimos a eso mira espera acá todo menos nada que perjudique a los demás eso fue todo por este día mundial cuéntanos en las redes conoces a alguien que cumpleaños hoy no yo tampoco yo si quisiera una pregunta entonces hoy pagan claro porque no hay 30 hoy pagan hoy debería qué bonito día qué bonito día qué linda sorpresa pero me gusta más cuando para el 98 esa es tu dime algo bueno también bueno señores cuando regresemos venimos con el dime algo bueno así que quédate en sintonía para terminar con más buena vibra de la que tenemos el día de hoy así es y ahora buena música nos llega Lady de Mojo aquí en Space FM 103.3 The Morning Beat se podrá ir 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 ya yo estaba cantando Lady me excusa lo mojo gracias porque estamos en el aire estamos en el aire todavía menos mal vamos vamos tú puedes de quién es Mojo ahí está 3, 2, 1 ahí está Marine acaba disparándolos con fuegos artificiales mientras les llama Chiqui Devils o Diablos Descarados la agencia británica concluye en que además de racista se trata de un término anticuado hoy en día no no no